Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar unos riquísimos muffins de Oreo. Esa galletita que tanto nos gusta a todos convertida en muffin con una receta súper sencilla. Así que vamos a ver el paso a paso para que si les gusta los puedan preparar ustedes también. Vamos a empezar batiendo 200 gramos de manteca o mantequilla sin sal con azúcar. Si puede ser con batidora, va a ser más rápido porque lo tienen que llevar a punto blanco. Ya que la manteca y el azúcar se integraron bien, acuérdense de sacarle un rato antes la manteca así está bien blandita, le vamos a agregar huevos de a uno. Agregamos uno, batimos huevos y así hasta completar las cuatro unidades de huevos. Acá tengo las galletitas Oreo, estas son con relleno de chocolate, traten de conseguir estas y no pueden usar también las de crema blanca pero quedan mejor con el relleno de chocolate. Así que las voy a poner en una mini pimer y las voy a procesar. Si ustedes no tienen mini pimer, las pueden poner en una bolsita tipo ziploc y aplastar con el palo de amasar. Y ya que tenemos el polvito del azorio, se la vamos a agregar a la mezcla de huevos huevos y manteca con la harina que tengo por acá, el polvo leudante, ahí, y también cacao amargo o cocoa. Y vamos a empezar a batir con una espátula de goma hasta integrar todos los ingredientes. Y acá tengo una placa para muffins, esta es antiadherente pero igual por las dudas le voy a poner un poquitito de este rocío que es manteca y harina. Si ustedes no tienen, tradicionalmente un poquitito de manteca con harina y ya está. Le voy a pasar una servilleta para distribuir bien y vamos a agregar la mezcla a cada recipiente. Si ustedes no tienen este tipo de placa, pueden hacer el formato budín y les va a quedar riquísimo igual. Vamos a llenar las tres cuartas partes de estos moldecitos porque recuerden que tiene el polvo leudante y van a subir. Como esta mezcla es bastante densa, les recomiendo con una cucharita y bajar los picos que quedan, ayudándose con un poquito de agua ahí para que queden bien parejitos y el resultado final quede perfecto. Con esta mezcla y con este molde me van a salir 15 muffins. Me sobró un poquitito de masa así que voy a hornear estos en un horno de 180 grados precalentado durante aproximadamente 20 minutos o hasta que ustedes le metan un palillo o un cuchillo y salga limpio. Ahora les muestro qué tal quedan. Ya salieron del horno, ya se enfriaron, entonces los estoy poniendo sobre un papel manteca o encerado para decorarlos. La decoración es totalmente a gusto, pero yo elegí ponerle por arriba un poquito de chocolate cobertura negro a cada uno y para hacer contraste vamos a cruzar unos hilos de chocolate blanco, así de esta forma. Le voy a poner media galletita así a cada uno. Y por acá les muestro de cerquita el resultado final de estos muffins de Oreo súper rico con un perfume que no se pueden imaginar. Esta es mi opción de decoración, ustedes pueden usar la que más les guste, inclusive convertirlos en cupcakes que quedan también buenísimos. Así que si les gustó este vídeo, espero que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren se pueden suscribir al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!